Este miércoles Mariana Boy, candidata a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México del Partido Verde Ecologista, continuó con su campaña recorriendo calles de la delegación Gustavo Amadero y se comprometió a ofrecer seguridad, atención y mantenimiento a las áreas verdes de infraestructura, además de activar la alerta de género desde el primer día de su gobierno. Purificación Carpinteiro, aspirante de nueva alianza, se reunió con integrantes de la nueva Asociación Mexicana de Gas Natural Vehicular, a quienes les platicó su propuesta en caso de ganar las elecciones y los felicitó por estar comprometidos con el ambiente y el planeta. Marco Rascón, del Partido Humanista, a través de sus redes sociales, surgió a recomponer el tejido social, ya que es la clave contra la violencia de género y además ofreció una política educativa y cultural de respeto a los derechos humanos. Por la noche, ofreció una entrevista a un noticiero. La candidata independiente Lorena Osornio recorrió las calles de Coyoacán, donde escuchó las principales demandas de la ciudadanía que se concentraron en salud, trabajo, seguridad y educación. Claudia Sheinbaum, aspirante por la coalición Juntos Haremos Historia, continuó con sus actividades visitando a la comunidad politécnica, donde señaló que su objetivo es rescatar la ciudad y transformar el país. Más tarde, estuvo en las delegaciones Álvaro Obregón y Magdalena Contreras, en donde platicó y escuchó las necesidades de la gente. La aspirante de la coalición por la ciudad al frente, Alejandra Barrales, continuó con sus actividades en la delegación Iztapalapa y ofreció una entrevista. Para este jueves, Barrales Magdaleno recorrerá varias calles de la demarcación Benito Juárez, para escuchar a sus habitantes y apoyarles en temas de relevancia. Miquel Arriola, representante del PRI a la jefatura de la capital mexicana, señaló luego de reunirse con diputados constituyentes PRIistas, que es prioritario garantizar seguridad en inversión y justicia a los ciudadanos de la CDMX. Asimismo, se reunió con expertos en el Foro sobre Retos y Soluciones para la Movilidad en la Ciudad de México, para hablar de posibles soluciones a favor de los capitalinos. Notimex